Mi nombre es Adolfo Almagro, director de Ventas y Marketing de Intercontinental Madrid, un referente en la hotelería internacional dentro de la marca IHG y nosotros nos caracterizamos por la excelencia en servicio. Somos grandes coordinadores y grandes exponentes de la organización de eventos. Tenemos salones con capacidades hasta 600 personas. Tenemos una gran trayectoria, lo cual nos avala y garantiza ese servicio de excelencia que busca un cliente corporativo, un cliente que definitivamente busca esas alianzas. No estamos interesados en tener un evento específico o concreto, sino en establecer relaciones duraderas donde el cliente pueda depositar toda su confianza y podamos superar todas las expectativas.